Ayer te vi pasar y sin que tú lo notaras te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me mentías haciéndome creer que no la querías. Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida, ay, si es de verte ajeno, pues sin tu cariño no vale la pena. ¿Por qué, dime por qué, me has engañado? Si todo lo que tú has querido yo siempre te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que tanto te he querido me das tan mal pago? Ay, toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que yo muera. No quiero la vida, ay, si es de verte ajeno, pues sin tu cariño no vale la pena. No vale la pena, no vale la pena. Ay! No vale la pena, no vale la pena. Ay! Gracias.